¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Están enormes! ¡Están enormes! ¡Adrián! ¡Están cada vez más grandes! ¿Qué es eso? ¡Adrián! ¿Qué es eso? ¡Mira! 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 Oigan, empezó a llover bien fuerte aquí en donde nosotros vivimos. Incluso empezó a granizar bastante, miren. Aquí parece nieve esto. Parece como si estuviera nevando. Los carros empezaron a sanar la alarma. Miren cómo está allá afuera. Literal, el piso parece como si hubiera nevado. Aquí está todo lleno. Miren. Incluso hasta yo pensé que se iban a romper los vidrios o algo. Está perfurada. Está perfurada. Miren, tenemos una lona nosotros en la azotehuela. Y miren. Miren, fíjense, eh. Miren cómo perforó la lona el granizo. Miren cómo perforó la lona. Pero toda la lona, eh. Miren. Toda la perforó. Y esto se puso medio feo, miren. Lorita está un poco espantada que en su vida había visto algo como esto. Pobrecita. Y ahorita ya no, ahorita ya no está granizando. Ya nada más sigue lloviendo. Pero está haciendo bastante aire también. Estamos pensando a ver si no se va la luz. Y también hay nieve de lluvia. Y miren aquí afuera de la puerta. Miren cómo se ve. Ahorita toda esa agua se va a derretir y se va a empezar a meter. Pero ahorita a lo mejor no la saco. Listo. Ya miren. Ya la quité ya para que no se meta. Nada más la jalé con una escoba ya. Veo que ya pasó. Ya nada más ahorita es como llovizna nada más. Pero está un poquito tupida. Ya ahorita ya se acabó el granizo. Ya inclusive está derritiendo este. Pero no, eh. En mi vida había visto un granizo como este. La verdad. En mi vida había visto algo así. La verdad hubieran... No sé si ustedes que nos estén viendo. No sé si igual pasaron por esto. Pero la verdad no. Se veía horrible. Acá están todos espantados. Es que ya fue la luz. Ah, sí, es cierto. Y la luz. También ya se fue la luz. Y yo no traigo playera porque tengo mucho calor. Las pilas de los celulares están descargadas. Pues ojalá y no dure esto. Porque no podemos estar así. Porque sin luz para los niños, pues no. Nosotros nos podemos aguantar. Pero ellos no. Así fue como quedó. Ah, me está cayendo el agua y no traigo playera. Miren, incluso ahí. En esta parte. Ahí todavía una bola de hielo. Todo. Pero toda la rompió, miren. Toda está rota. Miren, acá está rota más. Todavía. ¿Ya vieron? Todo esto se llenó. Y hace rato no pude salir. Si no les hubiera grabado. Allá abajo. Allá también hay. Es columpio menorita. No sé. Lo bueno que no se rompió. Pero miren. Cómo se ve. ¡Ay! Ya me voy a meter porque ya. Me está cayendo el agua. Aquí. Esta es la pared saliendo del baño. Es color azul la pared. Así estaba cuando nosotros llegamos. Bien fea, pintada. Y aquí arriba hay un respiradero. Se llama respiradero. Y por ahí se mete. Se mete el agua. Porque no está bien sellado. Incluso, miren. Voy a hacer más para acá. ¿Ya vieron? Está. Hasta. Hasta ahí. Hasta ahí se queda. Y se ve bien feo todo esto. No he tenido ni siquiera la oportunidad de pintar. Por lo mismo de que no ha venido a arreglar. Ya habíamos checado. Y no viene la señora. Porque nosotros estamos rentando en esta casa. No es de nosotros. Y la verdad. La casa está muy deteriorada. Pues ya pasó más de una hora. Y no regresa la luz. Ya fue bastante. Y no sabemos si vaya a regresar. Porque ya son las. 9. Las 9. 5. Las 9. 5 de la noche. Y no ha regresado. No sabemos. Qué vaya. A pasar. Si vaya a regresar. O no sé. Esto. Creo que ya es un apocalipsis. Esto ya. Se va a acabar el mundo. No se ve nada. Está todo oscuro. La casa ya. Ahí tengo otra lamparita en la mesa. Pero ya se está acabando la pila. Tengo dos lámparas. Tengo esta. Y tengo esa. Pero ya. Pues no nos van a durar toda la noche. De aquí hasta mañana. Pero. A ver. Pero tampoco hay velas. No. Ahorita ya se durmió. Dominic está desesperado. Y creo que tampoco tenemos velas. Y aquí donde nosotros. Donde vivimos. Todos. Todos eran muy temprano. Y luego más. Aparte por lo de la pandemia. De la cuarentena. Pues no. Todos eran muchísimo más temprano. Y no hay nada. Pues ahora. Ahora sí. Ya se fue en todos lados. Ahorita estoy aquí afuera en la calle. Y sí. Todo. Todo. Ya se fue. Ya no se ve nada. Vamos a ver qué le pasó al carro. Miren. Toda esta orilla. Esta orilla está llena de piedritas. Y luego eso hace que. El vidrio se raye cuando el momento de bajar. Y se atora. Miren. Acá de este lado vi. Miren. Fíjense lo que le pasó al carro. Esto no lo tenía. Se le rompió. Esta parte de aquí. Y aquí de este lado. De este lado. Se abolló la pintura. Miren. Esto ya estaba cuarteado. De aquí hasta acá estaba cuarteado. Pero aquí miren. Se descarapeló. Esta parte de aquí. Y pues. Al parecer. Creo que fue lo único que le pasó. Bueno. Fue lo bueno. ¿Verdad? Y pues como ven. Eso fue lo que le pasó al carro. Desgraciadamente. Pues no pasó a más. Fue lo único que le pasó. Porque yo. Me esperaba. Que a lo mejor. No sé. El quemacocos. Algún faro. O una calavera. O el medallón. No sé. Cualquier cosa. O simplemente la lámina. Que quedara sumida. De las marcas. Del granizo. Porque estaba demasiado grande. Pero no. Eso fue lo único que le pasó. Pues eso se puede reemplazar. No creo que salga muy caro. Y donde se descarapeló. Descarapeló la pintura. Pues lo puedo poner. Mientras hay un poquito de pintura. Y nada más. Porque. Si yo mando a pintar eso. Tengo que quitar. Tengo que quitar toda la defensa. Y tienen que pintar toda la defensa. Y va a salir un poquito más caro. Que a yo. No sé. Ponerle un poquito de pintura. Que disimule. El mismo color. Y le digo el foco. Pues. No sé. Conseguirlo. Y no creo que salga tan caro. Pero pues sí. Esperemos que hoy. No llueva. Porque ya no les expliqué. Se me apagó la cámara. Se. Se fue la luz. Y ya no pude. Ni siquiera. Ni poderla cargar. Los celulares. Se quedaron sin pila. Todo se quedó sin pila. Tuvimos que ir a comprar unas veladoras. Porque pues igual. Las lámparas. Se quedaron sin pila. Pero pues ya. Llegó. Hoy en la madrugada. Yo estaba dormido. Ya hoy en la mañana. Me desperté. Y ya había luz. Y pues. No pasó mayores. Fue lo bueno. El carro. Pues. No fue un. No va a ser un costo. Muy elevado. La lona. Pues igual se rompió. Voy a tenerla que reemplazar. Para poderle tapar su techito a Napo. Y que quede todo. Todo perfecto. Todo bien. Vale. Vamos para adentro. Y vamos a ver que. Qué más daños. Ocurrieron allá adentro. En la puerta de mi casa. No me había dado cuenta. Ahorita me dijo Abril. Y miren. Toda la puerta. No se alcanza a ver muy bien desde aquí. Pero toda la puerta. Está. Abollada. Tiene muchas abolladuras. Y es que no se alcanza a ver muy bien. Miren aquí. Hay otra. Y. Aquí. Acá. Tiene varias. Pero yo. Desde mi perspectiva. Hay. Hay bastantes. Miren. Aquí. Este lado. Aquí. Aquí. La pintura. Fíjense. La pintura. Miren. Todo. Todo esto. Esto. No tengo mucho que la casa. Acaba de pintar. Miren. Todo esto. Está abollado. Del mismo granizo. Que picó la pintura. Miren. Ya vieron. Y aparte de granizo. Agua. Aire. Parece que. Llovió también tierra. En serio. Deberías de ver. Qué tanta tierra. Allá afuera de nuestra casa. Hay bastante tierra. Todo. Aquí. La orilla de la ventana. Está todo lleno de tierra. Todo. Todo. La casa. No sé. Se mete bastante. Bastante. Polvo. Y. Ahorita. Están limpiando. Acá afuera. Porque se ve. Horrible. El carro. Lo saque. Para que abril. Pudiera. Barrer aquí. Y el carro. Igual. Está. Fuertísimo. Yo creo que aquí. Vamos a dejar. Este video. Hablo un poquito abajo. Porque ya todos. Están dormidos. Yo soy el único. Despierto. En la casa. Y voy a grabar. Ya el final. Para ya poderlo. Editar. Ahorita. Ya son. La una y media. De la mañana. Pero ahorita. Todo. Vamos a ir editando. Y. Pues. No importa. La hora. Que. Vayan a dormir. Pero. Van a tener. Este video. Y. Pues. Espero lo vean. Y. Quiero agradecer. Por todo el apoyo. Y. Los suscriptores. Nuevos. Que han llegado. A este canal. No lo vamos a decepcionar. Vamos a tener. Buenos videos. Queremos agradecerles. Gracias. Por estar. En este canal. Ver nuestros videos. Dar esos likes. Y lo comparten. Muchísimas gracias. Pero de corazón. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Que ustedes. Nos están dando a nosotros. Un día. Se los vamos a agradecer. Van a ver que sí. Pues. Muchísimas gracias. Y de nuevo. Muchísimas gracias. A ustedes. Por ver este canal. Y estar aquí con nosotros. Muy bien. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y ya saben. No salgan. De su casa. Y si salen. Cuídense mucho. Con su cubrebocas. Dijera antibacterial. Y nada más salga. Una persona por familia. Sale. Cuídense mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.